Para mí, venir a San Pedro a ver esto es espectacular, porque sobre todo mi chiquita está ahí ahora, viendo la obra teatral, entonces, ¿qué más puedo decir? ¡Feliz! Súper bueno, porque no hay muchos eventos ni actividades que se hagan acá, así que es súper entretenido. Parece espectacular, increíble que este espacio se desagradece, y aparte, harta gente vino, harta gente está interesada también en los misterios, así que no es espectacular. Parece súper bien, porque se potencia la gente local con sus cosas, además tenemos la oportunidad de estar con personas como Salfate o como el otro escritor que nos viene a presentar su libro, como atraer un poquito la cultura más acá al pueblo. Me parece que este lugar, con todas las prestaciones de carácter turístico, místico, tan único, más allá de ser el desierto marido del mundo, tiene una congregación como de vibra cósmica que junta personas de todo el mundo a recibir parte de una información que no se encuentra en la ciudad. Y cuando eso tú lo juntas con cultura, en este caso con lo politemático que convoca esta feria, donde está incluida parte de los libros de la literatura, me parece que es como la cumbre, digamos, de una celebración del ser humano a su propia civilización y todas sus posibilidades, así que, maravilloso. A mí me parece que es Filsic. La Topagasta es una feria grande, una feria muy importante, una de las mejores ferias del libro. Yo tengo la oportunidad de recorrerlas casi todas que se realizan en Chile y me parece súper atingente que comienza a expanderse Filsic dentro de la región. Acá en San Pedro, Atacama, que además es un polo turístico, en el verano está lleno de gente, no sólo de Chile, sino de todas partes del mundo. En nuestra región, el ideal es que todos aportemos para un solo norte y ese norte tiene que ver con el desarrollo de nuestra región. Cuando el sector público con el sector privado comienzan a trabajar de la mano, aportamos a hacer mejor esta región.